El 2011 no fue un año más, fue un año en el que fuimos vicecampeones de América, un año en el que hicimos la bandera más grande del mundo, un año con Diego Forlán como nuestro socio 40.000, un año donde vimos la película más emocionante de todas, un año donde inauguramos el Instituto Juan Alberto Schiafino en honor a un grande, un año de reforma en los aromos, un año en el que creamos Hinchas Glorioso, el programa de beneficios para nuestros socios e hinchas, un año en el que llegamos a 50.000 socios, un año que sumó 120 años para el decano del fútbol uruguayo, un año donde celebramos a lo grande y lanzamos el libro 120, un año así es un año inolvidable. ¡Feliz 2012 para toda la familia Carbonera!